¡Que tengo reacciones! Puta, tengo que ver esa weá, culiao ¿Por qué hoy los juegos de mierda? Les tengo una noticia, intenté buscarlo a un juego de mierda y no encontré ninguno interesante Creo que esa serie murió porque ya jugábamos todos los juegos que pudimos haber jugado... Horrible, bro Esta hoja de hoy día, esta hoja de hoy día... Vimos esta hoja de siquiera, o sea, a los que le dicen en la esquina el Benao XD Para quien no sepa, un cut que es básicamente un tipo al que su morita le pone los cuernos, le es infiel o está de acuerdo con que su pareja... Sobre el juego no intenté adelantar el directo, ¿cómo si esto funcionaba? Tapar la atención de otras personas Personas que obviamente quieren algo y no... Y descubrió que compro un Switch de más tarde de contenido Es dinero, eso me recuerda a una vez... Mira Conchitumare, mira, mira, he aprendido algo A esta altura no se trata de dinero, se trata de principios Conchitumare No voy a comprar una consola que vende juegos de hace 40 años a 60 dólares Conchitumare Chad, por fin, por fin, Chad Una web principio, Juliado ¿Qué quiero jugar? Mario Kart ¿Qué quiero jugar? Super Smash ¿Qué voy a tener? Nickelodeon Smash ¿Qué voy a tener, Juliado? Sonic Kart con Chitumare Tengo Garfield Kart con Chitumare Chad, hay muchos reemplazos, Juliado, ¿por qué lo harías? Hace unos becerros con un hoy que traía una playera de las chivas Y en eso llega otro vato que tenía una playera de John Cena y le dice No mames, Nayeli, no puede ser que me hayas... Van a bajar el precio al 20, sí, bueno... Eh, va a estar a 300 lucas Yo estoy encima de todo con mi primo Te pasaste, me has destrozado el corazón Por favor, dime que no lo amas Alcalde, mate con moto y un poto, épico Te perdono Entonces la morra le dijo, la neta sí lo amo Perdóname, pero no podemos seguir juntos Y que el morro se suelta a llorar Su primo con el que lo estaban cuqueando trae unos churumais con salsa botanera Se la dio al vato de la playera de John Cena y le dijo Oí, cállate, compadre de la weá Chad, es una mierda De principios Nintendo Switch Chile De ahí lo paso a dólares para que todo el mundo... Espérate Calmao Solo todo, pico A ver, ¿dónde está? Ya, no me hagan esto No me hagan esta weá, por favor Ya, está a 349 Chad Es un sueldo mínimo entero, culiao Es un sueldo... Está, está pero degenerado, man Perdóname, primo, es que se mueve bien rico El vato de la playera de John Cena Se quedó como media hora llorando en la banqueta Hasta que llegó un perro mugroso Y lo mío, jaja, yo me fui de ahí Y me compré un helado de galleta en la Michoacana Pero bueno, como les iba diciendo Es probable que en este top encuentres a alguno de tus ídolos Así que de antemano te digo que no me funes, por favor Ah, pasé a los dólares, calmao Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ahí está Ahí están dólares Mira vos culiao Mira vos conche tu madre, weón Y quieren ver A cuánto está engringolante Cómo nos meten la verga Cómo nos meten la tula ¿Hasta cuándo, chas? Puta la weá Cómo nos meten la verga Espera Mira vos culiao, está 318 la weá Y nos venden la weá 449 Echando a los bogueros, cabrón Sociedad no más Sociedad no más No me vayas a funar en TikTok No me vayas a hacer un ídolo de Twitter funándome pinche morrillo nalgas ñadas Este top no está en orden Es decir, ninguno es más cool que el otro Simplemente son 5 personajes que se me vinieron a la boca Digo, que se me vinieron a la mente cuando pensé en personas que han sido cuqueadas jajaja xd Bueno, amiguita poste No tiene aplicación de buye Ya se la sabe Vayan por una botanita Pónganse cómodos Jala una caguamita y vamos a comenzar Una carnita asada, es como un asado pero con un nombre más feo Pregunta serie En el puesto número 5 tenemos al Cook Guarniso, quiero decir ¿Tiene mi lente? No wey Tenemos al Cook Guarniso, quiero decir A Juan Guarniso Este vato es famoso por sus streams de videojuegos Por ser esposo de la Harry Gameplays Y por ser amigo del gordo mamón este que se ríe a lo imbécil xd Creo que todos aquí sabemos por qué es good Pero para los que no sepan Si del pay más feo del mundo Voy a decir de una forma en que YouTube no me quite la monetización Porque tengo que pagar la venta el mes que viene Jaja, ayuda, sáquenme del tercer mundo Pero como les estaba diciendo Todos conocemos a la novia de Cook Guarniso Es Harry Gameplays, una chica muy linda Conocida por ser una profesional en el mundo de los videojuegos Es una influencer mexicana del estado de Nuevo León Que vive en Monterrey A la cual le dio, como a muchas otras más mujeres en esta cuarentena Por vender fotos enseñando la cola a jajno mames Bueno, pues está Pero se la adopció de pana que hue... Morra vende ese tipo de contenido en una plataforma llamada Miprifter A cual es dueño el tipo más amarillista y estafador de YouTube Quise decir UFD Con ese dinero se compró una camión ¡Sí! Por lo que le tiran bifas todo este conchito ¡Meta bien mamalona! Y se llevó a su novio el Cook al Super Bowl en donde vieron a The Weeknd Además de que le ha de comprar otras cosas más como su cajita feliz del travieso Scott Y unos crocs bien mamalones del Rayo McQueen Cookcito Guarniso se queda en el puesto, ¿no? Chat, ¿por qué chuche? ¿qué es spam? ¡Adiós, Cristian! ¡Cállense! Ahora los veo en otros chats que ponen como... Cristian Godi ponen como un chancho y un diamante ¿Qué es esa mierda, chat? ¿Hasta cuándo? En el puesto número 4 tenemos a otro youtuber jaja Pero con la diferencia de que este youtuber ya está bien muerto ¿Alguna vez fue relevante por ser amigo del urebetumorro todo naco y estúpido? Pero ahora ¿quién sabe a quién se dedique? Porque creo que ya ni su jefecita lo pela Pero bueno, estoy hablando del urebetuero Ese wey que es como el urebetuero en uero Este vato también tiene una ruca experta en videojuegos ¿No era la misma persona, weón? Me parece que ganó el torneo ¿Aló? Compañeres, se abrió un OnlyFans Ya, los videos culiados que me están mandando, vos culiados No vamos a ver eso ¿Qué? ¡Dura nueve minutos, man! Y también el torneo mundial de enseñar las nylons jaja No es cierto, más turbanda Pero hablo de la Dan Yankat Esa morra a la que... Mira, me mandaron los simsos un parodias satíricas Y sale como March teniendo sexo Y bueno, y está, chad, chad Y está mi lucha Eso no te digo... Ya le dedicó como 20 videos o bueno A su simsos creo que nada más le hizo una jaja al chile No sé contar No terminé la primaria Me expulsaron por no saberle el cheat post La novia del urebetuero hace lo mismo que la del juan guarnizo Y supongo que también le compra sus cosas como 2 kilos de queso menonita O no sé qué cosas le gusten a ese wey Este fue el cuarto lugar Veo gallito, déjame... pasó Yo, nadie lo dijo Nadie se lo mencionó, man Muy cagado que haya dos calvos en este top Cuando regularmente los calvos son la polla con cebolla Este calvo es del anime más popular de la historia Y mejor amigo del tipo al que le gusta Veo la foto de la PQ, usted sabe, no está bonita Hola PQ No está la PQ Ya no, le mentí, no está la PQ Hijo, la PQ Para que... Para que pensar en... No está la PQ Para que pensar en que mi gata me quiere No está la PQ Hola PQ Hola PQ No, no... No, no... No, no... No, no... Y me vayan a salir nunca Nah, I la brisa A la... A la Karni lo de la simp وأa nunca Sí que como un сделал me sorprende Yo simpiaba todo lo que tenia poltso Así que me sorprende bastante Petan los gustos de todos más porque yo soy lesbi En el segundo puesto tenemos a otro calvo Les dije que iban a haber dos Y este es conocido por ser un capo O sea, es cook pero también es un capo No permite que nadie se meta con él Su único defecto es que dicen que pertenece a la grasa Y que asco ser papulince o ser fan de este wey Pero estoy hablando de Walter White El protagonista de Breaking Bad Y el wey que estuvo todo un capítulo Intentando matar a una mosca jaja todo cagado Y miado vato si o no rasa Se lo cagaron y después Si no han visto Breaking Bad wey Puta la wey Lo siento mucho gente La cagaron Como se lo ocurre Salió hace 40 años man La verdad yo si le daba XD Pero bueno su vieja lo cuqueó con su jefe Pero no su jefe de su papá Sino su jefe del trabajo y además le regaló millones de dólares Que Walter había ganado vendiendo meta Pero todo tiene un final feliz Porque este vato termina todo pelón y cuadrapléjico Chale pobrecito Que lo lleven al teletón Pero de todos modos el pobrecito de Walter Blanco Fue cuqueado por su vieja A pesar de que él solo hacía todo Pensando en su familia a Jale No es cierto Si este wey también la cagó en muchas cosas Y terminó muerto por jugarle al verga En algún momento él también No existe nadie que no haya visto Breaking Bad Yo le llegué la cinta a ver Breaking Bad Porque nunca lo había visto Y le encantó Y la había entera conchito madre Pero no pudo A tal punto de que la llegó a ver sin mí conchito madre ¿Qué se quiere? Igual yo ya la había visto Pero ahora no Me cuquearon Acá de cuquear En primer lugar tenemos a un personaje Que creo que no muchos de ustedes conocen Pero es protagonista de una de las mejores series Que existen Y estoy hablando de Ted Mosby De cómo conocí a tu madre Este vato Ted Mosby no era No era cuque ¿Cuándo cuquearon a Ted Mosby? Nunca la vida ¿Qué hablas? A veces también por sim Pero igual las pone a casi todas El punto es que tenía una novia Que se llama Karen Cuando él iba en la universidad Ojo 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 Polera referencia 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 Let's go Polera referencia Polera referencia Polera referencia Polera referencia La morra metía a algún otro tipo desconocido Y le hacía el delicioso A pesar de todo esto Ted siempre la perdonó Y regresaba con ella Jajaja Tremendo Polera soya totalmente La neta Que poco amor propio tenía Para andar perdonando esas mamadas Pero supongo Que eso pasa cuando eres un hippie Se te da una teta fogata por esa mierda, entonces fogón, ¿qué crees que estoy mostrando teta gratis acá, cuidadoro? Toda la polera amarilla. La polera es amarilla. Tonto. ¿Tú de verdad crees que soy capaz de tener una polera cuidad tan cochina que es amarilla? ¿Tú crees que soy un cerdo culeado? ¿Qué clase es hermano que soy malo? ¿Qué haces? La neta, mejor vean la serie para que sepan de lo que les estoy hablando. No sean como este vato. Por esa razón se queda con el número uno. Sé que dije que no tenían orden, pero olvídenlo. Este güey si le gana a todos XD me la voy a jalar a Dios. No escuché, pero Deathmose no es sin para mí, por lo siento mucho. Si el video te ha gustado dale a like y suscríbete.